¿Cómo estás? ¿Cómo no hablar? Chaco del alcohol, voy a descartar la foto del ritmo Me quito el sombrero por ellas, las quiero un montón a todas Cuñadas, amigas, sobrino, la tía, la prima, la que se arrima A todas, a todas, a la trompeta, el tambor, el bombo Para aquí, para allá, para aquí, para aquí Gracias a todas y que os quiero un montón